Amor, fuente, cada vez que despierto Ser durmiente, en la espuma de un andoso camuflarse Para completa inocencia En las calderas del sueño divagar Que los días se van Frío son, ahora quiero sentir Caminar, ahora quiero visitar Decir el color de esa flor Que se marchitará Pintos verdes Parajes de belleza desolada Vivo, lo efímero y su valor Bebo, apuro, despedicios de mi vida Me recojo en la templanza De la tregua que me da La anestesia del recuerdo Que los días se van Frío son, ahora quiero sentir Caminar, ahora quiero pintar Percibir el verano vulgar Que ya se nos va Que los días se van Frío son, ahora quiero sentir Y al mirar, ahora quiero pintar Percibir el color de esa flor Que se marchitará La pintar La pintar Y al placer de reencontrar La pintar La pintar La pintar La pintar La pintar La pintar